¿Estás listo para explotar? En 3, 2, 1, ya ¡Destruiste todo Minecraft! ¡Veala! ¿Qué? Chicos, vean esto Tenemos que crear entonces otra cuenta Karim, ¿pero qué andan haciendo aquí los del Nether? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim, juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Vamos a jugar Minecraft! Chicos, el día de hoy continuamos con los videos de Minecraft en el canal Sé que les van a gustar, chicos, porque vamos a hacer lo que teníamos pendiente La idea de Karim, era una gran idea ¿Cuál era, Karim? Poner todas las TNTs juntas Poner todas las TNTs juntas, chicos Nos habíamos quedado en esta TNT de lava, ¿verdad, Karim? También te digo qué ¿Qué más? Vamos a hacer una casa de TNT ¿También una casa de TNT se te ha ocurrido? Sí ¡Hola! Oye, buenas ideas que has tenido, Karim Pues vamos a buscar un lugar así, bastante, bastante ¡Ey! ¡Encontré una casa! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¿Podemos desfrutarla? Esa casa fue la que hicimos con la TNT de casa, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Karim ¿Qué? No es cierto Hay Endermans raros Pero, mira Están protegiendo la casa Sí, sí, sí ¡Mira, mira, mira! A ver, entra ahí a la casa Tienen cuernos, Karim ¿Entra en la casa? Entro a la casa, a ver, a ver, a ver ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí está la familia, la familia! No, no, somos amigos Somos amigos Todo tranquilo, amigos Se está haciendo de noche, Karim Hay que hacer que sea de día, ¿no? Chicos, ya lo hemos reiniciado Y hemos encontrado una ¿Qué, Karim? ¡Una aldea! ¡Una aldea, chicos! Creo que aquí A estos aldeanos le vamos a poner todo el desastre ¿Te parece? Sí A ver si sobrevive la aldea, chicos Que yo no creo, la verdad Quiero la tenerte de fuego La que... ¡Hola! Tenemos un montón A ver, tú dime colores ¿Cuál quieres? Así, sin saber A ver qué pasa, ¿ok? Mira, tenemos con carita triste Que dice no Y otras con carita feliz Que dicen yes A ver, quiero esas dos ¿Esas dos? ¿Seguro? Ok, tenemos la de yes Y la de no ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Morada, verde La negra La negra con amarillo ¿Qué dicen? La de arcoiris ¿Esta? Sí Ok, la de arcoiris ¿Cuál más, Karim? A ver, dale para abajo Le damos para abajo ¿Cuál más? ¿Cuál más puede ser? Tenemos la de diamantes, Karim Sí, esa es la de diamantes ¿Quién es la de diamantes? Ok, ok, ok Ok, ok Tenemos la de diamantes también ¿Cuál es esa? La de lava Esa ¿Esta? ¿Es como de nieve? ¿O qué será, Karim? Vamos a poner esa también Sí, esa es Vamos a poner esta ¿A todas las de mobs? Sí, sí ¿O diferente? Ah, bueno, y esta Esta negra con Se ve hacker ¿La de hacker, entonces? Esta también se ve media hacker, Karim Pero La de esponja A ver si sale o esponja Chicos, la de Jessie No, no eran TNTs ¿Verdad, Karim? Para acá, para acá ¿Ok? Ok O bueno, no sé No, de aquí para allá Una, dos Y... Uy, tengo miedo, Karim Ya, prende Chicos, ya tenemos todas Vean, ya tenemos todas puestas ¿Por qué? Quiero ver esto Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? Primero de diamante y ahora de... ¡Hala! ¡Oh! 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 Lo que salió aquí Un Enderman, chicos ¡Hala! Mira, tiene una capa ¡Hala! ¡Salieron un montón de... ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Karim? ¡Oh! Es que pusimos... ¡Oh! 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 Vamos a volar, pero no podemos ¿Por qué? ¡No, chicos! Porque arriba tenemos un bloque Estamos atrapados ¡Ay! Estoy saliendo, Karim Estoy saliendo ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hala, Karim! ¡Hala, papá! ¡Que no se trabe ya! ¡No! ¡Hala, no! ¡No puede ser! ¡Mira el tsunami! ¿Dónde? ¡Ah! Sí, es cierto Mira, como que ya va avanzando Ya va avanzando ¿Ves, Karim? Dije que no era buena idea Todos al mismo tiempo Pero la casa sí La casa sí Vas a ver que sí Hay que esperar a que termine esto A ver, chicos Pues se nos ha bloqueado el Minecraft No fue buena idea, Karim Todas esas TNTs ¡Ponemos de nuevo! ¡Eh! ¡Otra vez todas! Sí No, es que está muy complicado Ya me sé otra diferente A ver ¿Cuál quieres probar? A ver, ese es Popó ¿En serio? ¡Guacala! ¡Ah, no! ¡Uno! ¡Mejor esa no! ¡No! O bueno, una A ver qué tal es ¡Uno! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Tal vez no es Tal vez no es A ver ¿Listo, Karim? ¡Una! Ese va a poner mucho sal Ajá, sí, ¿verdad? Sí A ver Cuidado, cuidado Enderman Tenga mucho cuidado Enderman Quítese porque si no Se va a lastimar la otra pata Préndela, al menos los ojos están chuecos y tienen la pata chueca ¿Tienen los ojos chuecos? Sí ¿En serio? No No, eran al revés ¿A poco? Sí Ah Una, dos Tres Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Eh! ¡Desapareció una! No Ahí está ¿Qué? ¡Eh! ¡Un montón de árboles! ¡Te dije que era de popó! No ¿Qué? ¡La cárcel! ¿No es popó? ¿Qué es eso, Karim? Esto no es popó Es otoño ¿Es otoño? Parece que ¡Hola! ¡Hola! Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto aquí arriba, Karim? ¡Eh! Mira, nos están poniendo una cárcel ¡Hala! ¿Qué es esto? Y mira, eso es agua ¡Hala, chicos! ¿Qué es esto, Karim? Por culpa de... Mira, qué loco ¡Mira, ahí hay un cofre! ¡Un cofre! Salió aquí A ver, ¿qué hay? ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¡Qué chafa! Yo voy a... Yo quiero construir la casa ¿Quieres construir una casa de puras TNTs? Sí A ver, de... A ver, dale, dale, dale ¿Pero quieres elegir nuevas? Eh, sí, sí Bueno, chicos Voy a hacer una casa Pero está... Pero está muy difícil ¡Chicos! ¡Ya tengo mi casa! ¡Aquí está! ¡Tatatán! ¡Tatán! Cuando nos subimos a la hierba Nos podemos subir aquí Al techo Y adentro de la puerta Aquí hay una cama Y un reloj En el que es la hora Y bueno, chicos ¿Están listos para explotar? En 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Cómo vas al mismo tiempo, Karim? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Tu casa de TNT! ¿Qué le ha pasado? ¡Miren! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No quedó nada, Karim! ¡Nada! ¡Mira ahí! ¡Hola! ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Arriba? ¿Muenta por arriba? O sea, está arriba, Karim ¡Mira, mira, mira! ¡Un mutante! ¡Mira! ¡Se le rompió al mutante! ¡Hola, Karim! ¡No! ¿Qué está pasando otra vez? Otra vez trabaste todo A ver Yo digo que hasta aquí le dejemos, Karim Ok, ok Bueno Pues, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Todavía no termina ¿Qué? ¿Qué es todo eso, Karim? No sé Chicos, ya estábamos terminando Y vean lo que ha pasado ¿Qué es eso? ¡Espera, espera! ¡Destruiste todo, Minecraft! ¡Hola! ¿Qué? Chicos, vean esto Tenemos que crear entonces otra cuenta Karim, ¿pero qué andan haciendo aquí los del Nether? No sé, miren ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué ha pasado? Mira, unos cajeron ¿Por qué todos se caen? Esto es un Minecraft del terror, Karim ¡Mira! ¡Hala! Chicos, ¿cómo se ve? Todo oscurísimo ¡Oh, qué padre! ¿Qué hay ahí adentro? Quiero ver Yo también ¿Qué es esto que ha hecho luz, Karim? ¡Ah, es que es lava! ¡Ah, es el fuego! ¡Hala, chicos! ¿Cómo ha quedado todo? Ah, mira Para acá es normal un poco Pero está todo inundado Y ve cómo están cayendo como estrellas ¿Voltea para arriba? ¡Hala! Es que la noche Es la noche Pero en el día ¿Cómo se ve? Pero es que así no se veía antes ¡Ah, sí! A ver, voltea, 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 voltea ¡Hola! ¡Mira! A ver, chicos Vamos a ver Ya aquí Ahora sí Más bien Cómo quedó todo ¡Hola! Mira las flores Sí, sobrevivieron unas flores ¡Wow! Pero mira ¿Eso qué? Se van a morir todos los monstruos Que estaban ahí arriba Mira, dale para arriba Creo que arriba estaban todos ¡Wow, chicos! Pues así vamos a despedir el video Del día de hoy No, ya te caes Pero te quiero Es el final, Karim ¡No! Ya no vamos a poder regresar ahí ¡Karim! ¿Qué hiciste? Pues al menos hay muchas cosas ¡Ay! Chicos, hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Karim ya nos perdió el lugar ¡Ah, no! Mira, estamos cerca Si les ha gustado el video No olviden dejarnos un súper, súper Súper like Muchísimas gracias, chicos A todos por el apoyo que le dan al canal de Karim Ya somos más de 4.1 millones de suscriptores, Karim ¡Wow! Chicos, hasta aquí lo dejamos ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, suscríbanse Y bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Bye Bye Bye